Bueno niñas, de nuestros errores aprendemos y que sea lo que sea, en fin, he grabado este video como dos veces y en fin, es demasiado, es demasiado para mi, pero vamos a grabar mis videos, mis videos, mis cosas favoritas. Y ahorita es del mes de noviembre, también de septiembre y de agosto porque hace millones de tiempo no utilizo, no hago uno de estos videos y fuera de eso, en el último mes he estado literalmente en sudadera y tenis, eso es todo, entonces, sin embargo, he tenido acción de gracias y los fines de semana a veces es cuando me maquillo y todo eso, no siempre, pero a veces es cuando me maquillo, entonces, en fin, les voy a mostrar cuáles han sido mis favoritos cuando me maquillo. Y literalmente este mes no he tenido cosas de, ay, sentarme, explorar, bla, 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 no, tengo como mi bolsita de productos que llevo a todo lado y esos son los productos que utilizo y que simplemente me han encantado. Entonces, empecemos. Primero que todo, les quiero hablar de esta cosa, es, o sea, y me estoy riendo porque yo ya grabé al respecto y, en fin, este se llama el Cover FX Illuminating Setting Spray. Entonces, es un cosito para sellar el maquillaje y todo eso, supuestamente es un iluminador, entonces dije, eh, no creo que me vaya a gustar, esto me llegó en la cajita de BoxyCharm. Entonces dije, ah, no sé, pero en fin, vamos a intentarlo. Esa cosa es lo mejor del universo, primero que todo. Primero que nada, tiene un difuminador, un dispensador súper, súper duro, lento, pero eso lo que hace es que el agüita o el líquido salga extremadamente pequeñito. Entonces, uno hay veces se echa esto y, pues, como si lo estuvieran echando con una manguera en la cara, no. Esa es la cosa más suave, literalmente las gotitas son tan miniaturas que se le quedan a uno en el, en los pelitos y en los vellitos de toda la cara, o sea, esa cosa es estupenda. Voy a mostrarles. Ah, ¿sí ven? Y se demora una eternidad y son como las, o sea, literalmente las gotitas nunca bajan, son tan chiquitas que todavía están como en el aire. Es impresionante. Esta cosa dice, y yo no lo había hecho, que revuelva. Y yo estaba diciendo, a mí me ha encantado porque no me ha dado ese look como radiante, grasosito, muchas veces que pasa mucho con las cosas que son como medio radiantes. Esto me sella el maquillaje súper bien y me lo hace ver súper chévere, pero en realidad no, no me lo hace ver como brillante ni radiante ni nada de eso. Entonces a mí me ha encantado por eso, pero sí definitivamente se siente que el maquillaje se queda, se sella súper bien y por eso dura una eternidad. Entonces a mí me ha encantado. Ahora, yo nunca lo había revuelto y ahorita lo revolví y tiene una cosa ahí. Lo revolví en cámara por primera vez yo. Oh my gosh, ¿qué tal que ahora que lo vaya a utilizar sea completamente distinto? Porque yo no lo había revuelto. Entonces, quién sabe si yo simplemente estaba utilizando como el agüita. En fin, yo les dejaré saber, pero hasta ahora me ha absolutamente encantado. Ahora vamos a hablar de las prebases. He utilizado dos prebases de hace dos meses y simplemente es la que me ha encantado. Y las utilizo al mismo tiempo porque son prebases para diferentes cosas. Entonces, una es esta de Fenty Beauty que se llama el Soft Matte Pro Filter Primer. A ver, este no es una prebase que rellene los poros o que haga cualquier otra cosa, excepto hidrata la piel súper, súper, súper bien. Se me hace que sí como que unifica la piel, pero no sella poros ni nada de eso. Pero a mí me ha encantado utilizar esta prebase. He estado súper feliz. A mí me encanta. Por eso, el olor es estupendo para las personas que tenemos como sensible el olfato. Este es un olor sutil, pero elegante y delicioso. Entonces, a mí me ha absolutamente encantado. Y, o sea, literalmente lo utilizo todo ahora. Fuera de eso, ahorita en el invierno se me reseca un poquito la piel. Entonces, este ha funcionado súper bien. Y después, para rellenar los poros, sí estoy utilizando este de Smashbox que se llama el Foro Finish Iconic Primer Stick. Y este simplemente lo pongo en la parte de aquí donde tengo más poros. Y ya. Y simplemente me los tapa súper bien. No me los tapa 100% porque no creo que haya algo que tape los poros 100%, pero hace un súper buen trabajo, se nota la diferencia. Entonces, yo estoy feliz. Estoy hablando rápido porque Camila se me está despertando. Lo peor es que grabé este video una eternidad y me fue súper bien. Y yo celebrando porque Camila no se había despertado. En fin, tengo dos bases que me han encantado este tiempo y no he utilizado más. Y he utilizado esta más que esta, pero igual esta la he utilizado, quiero mencionarla. Pero esta es la de Milk Makeup Blur Liquid. Yo la tengo en el color Golden Sand. Y esta es súper, súper chévere. Es como hidratante, pero no grasosa. Hasta las personas yo creo que tienen la piel un poquito grasosa. Les gustaría eso porque yo la utilicé a uno durante el verano y a mí me encantó. Es súper ligera, tiene una cobertura impresionante y dura una eternidad. Entonces, a mí me ha encantado. Se me hace que es una de esas bases que son como fáciles de aplicar. Que no tiene ningún problema. Uno lo puede utilizar como sea, donde sea, para lo que sea y funciona súper bien. La otra que me ha gustado es la de... Oh, y el color Golden Sand es súper amarilloso. Me encanta. Esta de Fenty Beauty yo la tengo en el color 290. Esta sí es un poquito más como... Y en el sentido de que a las personas que tienen piel muy seca no les gustaría esta base. Es súper mate, es lo que tengo en mi cara en este momento. Entonces, por ejemplo, ya sé por qué es que utilizan este tipo de pre-bases que son como súper hidratantes y todo eso. Porque esta tiende a ser una base como muy malificante. Se sella muy rápido y todo eso. Entonces uno tiene que uno trabajar muy rápido y fuera de eso tiene que estar como súper bien hidratado. Y si no, va a hacer notar esas imperfecciones o de pronto las líneas. O de pronto es una base que tiende a poder verse más pastosa si utilizamos mucho. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero a mí me ha encantado. La he utilizado hartísimo y simplemente como que se destaca, ¿no? Entonces ahí está esa. Tengo tantas cosas aquí como en tanto desorden que ni siquiera se quede. Bueno, un iluminador que me ha encantado que literalmente está en mi bolsita. Todas estas cosas son cosas que están en mi bolsita y todo el mes la he utilizado. Esta es el iluminador de Kohl Cosmetics. Yo estoy casi segura que la tengo en el número 2. El otro día estábamos hablando con Claudia acerca de uno de sus datos de Instagram. Pero yo creo que es el número 2. Y es el que es un poco así como bronceado. Pero en realidad cuando nos lo aplicamos en la piel tiene un look como más doradito que bronceado. Entonces las personas lo pueden utilizar súper súper bien y funciona espectacular. Y a mí simplemente se me hace que es uno de esos polvitos que son súper ligeros. Entonces cuando se aplican no se ven como una capa de polvo. Sino que se difumina súper bien en la piel. Y fuera de eso tiende a verse como más como un look como mojado, como natural y radiante. Versus un look como con destellos o escarcha o cosas así. Entonces me ha encantado. Otra cosa que la he utilizado artísisísimo, especialmente con la base de Milk. Es este polvo de NYX No Filter. Hashtag No Filter. Este lo he tenido hace hartísimo tiempo. Yo lo tengo en el color Medium Olive. Pero este es un polvo súper chévere. Y yo creo que lo podría comparar con el Mineralize Skin Finish de MAC. Yo no tengo ninguno de esos simplemente porque MAC tiende a hacerme brotar la piel. Pero es un polvo que cuando se aplica no aplica 100% mate. No aplica como tánico, como pastoso ni nada de eso. Si no es un polvo súper suave. Quiero decir que es radiante pero no es radiante. O sea no tiene ningún tipo de destellos, ningún tipo de iluminación, ningún tipo de nada. O sea. Pero simplemente se ve diferente en la piel. Si ustedes comparan un polvo normal a este polvo. Este polvo se ve más como piel. Entonces me encanta. Fuera de eso tiene un poquito de cobertura. Y fuera de eso es súper amarilloso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces para esas bases que de pronto para mí son un poco muy neutrales. O muy rojices o algo. Eso es lo que utilizo para como difuminar. Y que se parezca como un poquito más a mi piel, ¿no? Entonces me ha encantado. Fuera de eso. Esta cosita me llegó en Boxy Charmonix. Ustedes saben que yo nunca sé. Pero es de la marca de Lisa Frank. Y es un bronceador. Se llama Bin and Bronze Matte Bronzer. Bueno, esta cosa es primero que nos dieron un súper tamaño. Entonces es increíble. Pero fuera de eso el subtono de este bronceador. ¡Por favor! Es espectacular. O sea, este es mi bronceador ideal. Esto es un poquito lo que es NARS Laguna. Excepto de pronto está un poquitín más amarilloso. Quisiera decir yo. Y ustedes saben. Yo creo que todo lo de amarillo es mío. Pero simplemente me ha absolutamente encantado. Eso que tengo como bronceador hoy. Y simplemente funciona súper, hiper, mega bien. A mí me encanta. Y difumina súper bien. Es una de esas cosas que es como multiusos. Entonces yo en los días así en los que no quería. Estaba en vigilia pero no quería usar maquillaje. O sea, que se vea como maquillaje X. Simplemente me lo ponía como bronceador. Me lo subía un poquitico para que se vea como rubor. Y me lo ponía en los párpados de los ojos y ya. Entonces me ha absolutamente encantado. Y yo creo que un día de eso se me acaba este pronunciador. Y lo vuelvo a comprar simplemente porque el subtono es increíble. He dicho. Pestañinas. Para la pestañina es esta. De... Oh, miren, es de los Jory de Vogue. Yo ni siquiera sabía. Miren. La marca, bueno, me imagino la marca de Vogue. Pero no submarca. De Lucette. Y esta es la pestañina a prueba de agua con ceramías. Entonces, si ustedes van a comprarla y todo eso. Compren, asegúrese que sea la del tarrito dorado a prueba de agua. Porque he escuchado cosas que no son tan buenas de las otras. Pero esta es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces, 100% se las recomiendo. Ustedes saben que yo adoro mi Covergirl Lash... Covergirl Super Sizer y el L'Oreal Lash Paradise. Pero esto es increíble. Y simplemente cada vez que lo utilizo, tengo que seguir usándolo. Porque es así de bueno. Listo. Ahora vamos a... Solo me quedan tres cosas. El Tarte Shaped Day. Últimamente no he podido dormir bien. Entonces, tengo unas ojeras que me llegan hasta acá. Y esta cosa es lo único que me las tapa al 100%. Y fuera de eso, no se me... A mí en particular, no me hace ver la parte del ojo como seca o pastosa o algo así. Entonces, a mí me absolutamente ha encantado esto. Y lo utilizaré por siempre. Yo lo tengo en el color medium. Ahorita que estoy como bronceadita. Pero ya se me está cayendo el color. Entonces, estoy lentamente llegando a ser puro amarillo. Entonces, cuando me ponga así súper amarilla, me pongo el light medium. Y ese es el que funciona para mí. Pero en este momento todavía no funciona el medium. Ahorita cuando le estamos haciendo preguntas a Camila. Camila, ¿quieres esto o esto? Todavía es hermosa mi bebé. En fin. Naked Heat ha sido lo que he utilizado, lo que ha estado en mi bolsita 100% del tiempo. Es una de esas... De una de esas... ¿Cómo se dice? Paletas que son de esas que uno no tiene preguntas de... Ah, ¿será que puedo? ¿Será que funciona? ¿Será que necesito? No. O sea, estas primero uno sabe que la calidad de las sombras de Urban Decay siempre son insuperables. O sea, son extremadamente pigmentadas, extremadamente suaves. Difuminan súper bien, duran muy bien. Entonces, o sea, si a ustedes les gustan los colores cálidos, simplemente no van a tener pérdida con esto. No estoy diciendo que sea una... Una paleta que ustedes tengan que tener en su vida. Pero si a ustedes les gusta este tipo de colores, esa es una paleta que simplemente les va a funcionar. O sea, funciona con los colores mate, funciona con los brillantes, funciona para hacer looks naturales o looks intensos. Hoy en mi cara tengo el color que se llama Scorched, que es este de aquí, encima de un... De una prebase casi oscurita o algo así. Entonces, sí. El de Lucet también lo tengo puesto y... Finalmente. Este no es. Finalmente. El rubor que he estado utilizando todo este mes. Ha sido este de Kiko y yo sé que yo lo he mencionado y literalmente yo compré este en Italia hace millones de años. Y yo hice otra compra de Kiko en internet, compré como 11 más de esos rubores y yo siempre vuelvo a este. Este es el color simplemente estupendo. No tiene nombres, tiene números. Este es el 102 y simplemente es un rosadito, duraznito, así color natural. O sea, ¿qué más que esto? Este es un color que simplemente es universal. Y nunca voy a poder vivir sin él y lo adoro. Ahí está. 102 de Kiko. Además son súper económicos. Súper económicos. Y bueno, hemos llegado al final, niñas. Como por tercera vez. Camila ya se despertó pero está bien calladita. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Llego al Colombia el 15. Entonces, si ustedes tienen recomendaciones, por favor, escríbanlas aquí abajo o mándenmelas por Instagram. Tengo Snapchat. Tengo Snapchat. ¿Pueden creerlo? Lulubella Snaps. En fin, sí, escríbanme sus recomendaciones. Alguien me ha dicho cosas y no las he escrito y ya se me olvidaron. Entonces, por favor, escriban todo aquí abajo. Entonces, así tengo acceso para cuando esté en Colombia. Y vaya de compras. ¡Qué felicidad! Y, ¿qué más les cuento? Bien. Muchísimas gracias. Por favor, háganme sus comentarios también de sus favoritos. Así no sean de Colombia. Y nos estamos hablando en el próximo video. ¿Listo? Muchísimas gracias y espero que les vaya bien. Y esperemos que el mes de diciembre traiga paz, amor, tranquilidad. De que no haya nada caótico en este mundo pasando. Y que las personas que están pasando por algún tiempo difícil. O que están sufriendo. O que de alguna manera su corazón está pesadito. Que un poquito las navidades les traiga un poquito de paz y de amor. Y de tranquilidad. Al menos ese es mi deseo para todos ustedes. Entonces, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Bye.